yo francamente a veces me quedo anodado de las cosas que hacen ustedes en esta empresa como me queda mal sabiendo que somos pioneros somos la empresa que somos pionera en entregarle a la gente fondo de pantalla para celulares nosotros le damos fotos para que la pongan de fondo de pantalla como es posible mira esa niña la pusimos de fondo de pantalla la hija suya entonces si nosotros somos especialistas en poner fondo de pantalla porque me hacen eso por el amor de dios ustedes se fueron para la terrena todito al teteo de la terrena junto a david y roche y todo el mundo y entonces no vinieron a trabajar otro día no si era que ese teteo estaba bueno y además ese moreno ahí con la novia lo voy a cancelar todo llámenme por favor a la cigüita que la voy a cancelar que ella la encargada del café de la cigüita por favor sí 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 bajate a la palmera y me la canción de la mañana fue dentro de la mañana pero mira mi carne me lo dieron ahora que me está cancelando el café pero está cansada porque estaba en la terrena usted yo la vi porque usted fue que le tiró la foto de mí no le va a hacer más café que está cansada y haga favor llámeme a verlo y dígale que agarra el celular que tiene manolai y dígale a manolai que venga para hacer por la oficina pero en lo que se investiga el caso está cancelado y yo sé que está loca porque la cancela yo conozco amigar alcántara el productor y mira te mando micrófono para que cubra caro brito ayer y y mira yo sé que tú y yo somos pareja que no queremos mucho pero está cancelada maría la cancela maría la cancela maría la cancela Soy, está bien, estamos callados, nadie sabe eso. Ay, Dios mío. Llámeme al mensajero, por favor. Ay, lo va a cancelar. Ana y Cleta murieron en la batalla. No, usted la canceló. Ayer la canceló. Ana y Chaveta. Ana y Chaveta. Ana y Chaveta, la cancelaron dos. Sí. El señor Samuel Mata, pasa por la oficina del CMC. Déjeme yo ir al baño. Así va yo al baño, no hay problema. Por primera vez en cinco años me voy a parar. Por primera vez. Muchas gracias. Pues se me cuida, eh. Bye, bye, secre. La quiero mucho. Esa secretaria fajada. Pero la voy a cancelar cuando me entró. ¿Qué es este, muchacho? Explícame. Y esto, pero tú estás balanceado, no te veo con el caco. ¿Tiene el caco puesto? Mire, don, cuando usted me vea el caco puesto y me vea normal, bien balanceado, usted tiene que buscar, vamos a decir, la respuesta al porqué. ¿Y cuál es el porqué? Este plato que yo tengo aquí con estas tres simples uvas. No. Yo lo fui a Telemicro, Canal 5, a llevarle un pedido, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy con mi caco en la mano, porque usted sabe que tengo problemas con eso, que me pesa demasiado. Entonces, a mí, la seguridad me dijeron, hermano, si usted es mensajero, póngase el casco. Que aquí, son muy delicados con eso. Y yo digo, bueno, tengo un problemita y cosas, pero yo me lo pongo de un pronto, porque usted... Me puse mi casco, entonces vino una secretaria, que trabaja... Una cocinera de Gomedillo. Sí, sí, que trabaja con el señor Gómez. Con este plato con tres uvas. Ajá. Entonces, ella se fue a arreglar los tacos. Ajá. Y yo, don, usted me puede agarrar ahí de un pronto para arreglarme esto. Yo digo, oh, sí, cómo no. Agarro el platico con las tres uvas. Ajá. Y me doy cuenta que me quedo así, estático. Ajá. O sea, ni para allá ni para acá. Digo, yo, espérate. Ah, pero esto es una vaina, una proeza. Entonces, me di cuenta que el plato con las tres uvas me mantiene balanceado. Sí. Yo tuve que salir huyendo con el plato. Pero, ¿esas uvas son del señor Gómez? Bueno, lo que pasa es que yo resolví mi problema de estabilidad. Hay muchísimas uvas más. El señor Gómez tiene para comprar 30 viñeros. Ajá. Yo creo que a él no le va a importar que yo me haya llevado tres uvas. Mira, pero es que esas tres uvas se las estaban llevando, seguro que ese es su... Sí, me dijeron que es su dieta, porque él come bien balanceado. Él come balanceado. Sí. 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 Sí, aparecieron. Aparecieron. Ahí viene la alta gracia. Sí. Ya estoy aquí. Desgraciado que tú buscas con las tres uvas de Gómez Villa. Ese hombre nada más se come tres uvas porque está en una dieta triste. Entonces, tiene una uva en la mañana, una uva en la doce y una uva en la noche. Él sale con una uva en la boca de este canal. Nosotros, empleados, llegamos después que llega, pues ese hombre prácticamente duerme aquí. ¿Qué tú buscas, maldito, con las tres uvas del señor Gómez en la mano? Déjame llamar para decirle a Ángela. Ángela, no llores, ya parece una uva. ¡Ah! 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 No, sí. Sí. Bueno, el problema es... Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, la cocinera que está en Sedimán. ¿Qué? ¡Mira! En Sedimán tienen la cocinera porque a ella le están echando la culpa de las tres uvas. Mira. Mira, Ángela. Si no... Pepe. Si para de llorar, ponme a Pepe, que tú estás muy... Pepe. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eliano! ¿Cómo que nosotros jodemos mucho? ¡No! No, nosotros... ¡No! Aquí las tres uvas aparecieron, sí. Mira, queremos... Yo te lo voy a poner porque tú vas a querer. Mira, esto en video. Te voy a poner en video. Oh, ¿cómo estás? ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! No puedo entregar la uva ahora porque yo tengo un problema de esta vida. Es pesado. Es... Lo que pasa es que el caco le pesa mucho. Entonces el caco lo tira para los lados. Entonces el agarró esas tres uvas, lo han balanceado... Ya él está derechito y necesita la uva. No voy a poner... O sea que eso ya hace el equilibrio, ¿eh? Porque él no se puede quitar el calco Pero si el que está el calco Se cae Exactamente Ese es el detalle No, yo no te estaba poniendo No, no te estaba poniendo cara Ah, no, era que tenés No, era que ya te No, yo no A ti yo no tomo cebuche Yo no tomo cebuche No, ponme el señor Para explicarle la situación La licenciada Que no ¿Dónde está? Que escogí a la licenciada Ponme la licenciada Licenciada ¿Usted me puede cambiar un carro Por tres uvas? ¡El diablo! Sí, no Ah, llegó Gómez A mí, licenciada Póngame el señor Gómez Señor Gómez Aparecieron las uvas Aparecieron las uvas Sí, sí, sí Porque usted me dijo Que si no aparecían las uvas Que ni suvas Me dijo usted Entonces yo Aquí es un caballero Lo que pasa es que Es un infeliz trabajador Que es cobrador De una empresa Entonces el hombre Se levanta de tempranito Entonces Anda en un motor Cogiendo lucha Anda como un caco Y él dice que el plato Con las uvas Le dan el equilibrio Porque si se quita el caco Se cae de motor Y si se cae de motor Lo cancelan de aquí De trabajo ¿Qué hacemos? Señor Es acudiendo Con usted una persona Con usted una persona buena Que da carro Va a abrir la ruta En estos momentos Manda gente Para México Muy buena uva ¿Eh? ¿Le dejamos la uva? ¿En serio señor Gómez? Qué buena Está bien Gracias señor Gómez Tiene que gracias Mire dice el señor Gómez Que te puede quedar con las uvas Pero no lo voy a hacer Perdónen señores No hay problema Lo que pasa es que en las empresas Se ponen Qué buen corazón Qué buen corazón El legomedía Te dejó las tres uvas Sí, sí Es increíble Para que usted vea Usted llega jefe Me quedé con las tres uvas Eso es Sí Ay uva Ay coño Se la llevó Uva Uva Uva